El antiguo Palacete de la Cruz Roja en Ciudad Real ha sido reinaugurado este miércoles tras su rehabilitación integral para acoger a partir del 16 de diciembre, una vez se haya amueblado, el Centro Integral de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual de Ciudad Real. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha sido el encargado de levantar la placa conmemorativa y además ha anunciado que el antiguo edificio de sanidad ubicado en la calle Postas albergará el centro de salud número uno. Va a quedar un centro magnífico, de hecho en los primeros meses del próximo año ya empezaremos con el proyecto y a lo largo de la legislatura tenemos que tener, de la misma manera que el consejero de Sanidad, también tiene ya en proyecto el centro de salud número cuatro. Esta rehabilitación de uno de los edificios más característicos de la ciudad ha contado con una inversión de 3,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses. Cuando empezamos este proyecto nuestra visión fue clara, regresar a los orígenes de este paracete, recuperar su esencia y honrar su historia, pero también transformarlo en un refugio de esperanza y apoyo. Es un proyecto feliz, un proyecto de éxito que por fin se haya recuperado este edificio y que se haya hecho con el objetivo y la finalidad extraordinaria para lo que va a servir en los próximos años. Hoy Ciudad Real está de enhorabuena. Este es un elemento para que podamos estar felices porque sabemos que hay un nuevo recurso público del Estado, que es al fin y al cabo financiado con los impuestos de todos los ciudadanos, para atender y para hacer a la gente más feliz incluso en los momentos de enorme dificultad, de enorme dolor, encontrar alivio y atención. Los Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual tienen por objeto atender todas las necesidades que tengan las mujeres como consecuencia de la violencia sexual que han padecido, ya sea recientemente o en el pasado. Es que vamos a tener un recurso para las mujeres que son víctimas de violencia sexual y hace así con la cabeza a la presidenta de la audiencia y el fiscal jefe porque saben muy bien que esta es una de las violencias más silenciadas, más invisibles. Es un refugio donde las víctimas van a poder encontrar apoyo jurídico, psicológico y social y sirve para sonar, para encontrar justicia pero sobre todo para recuperar la dignidad de las víctimas. Las mujeres encontrarán en estos centros atención desde el punto de vista psicológico, legal y social y sobre todo recibirán acompañamiento y comprensión. Tras la visita del Palacete, autoridades y representantes del tejido social de Ciudad Real han acudido a la Biblioteca Pública del Estado para proceder al acto institucional.